Y pasaste, y te di, y pensé, que no, no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad, me atrapó y acepté, con la intención, de irme muy despacio al caminar. Pero me tropecé, con tu forma perfecta de besar, y te metiste en mi mente, y es vacío mi cuerpo, ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya estoy tarde, para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya estoy tarde, para ser más natural, no quiero nada de ti, solo vení, ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Me callaste, y te fuiste, y te amé, pero luego otra vez, te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó, lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, y es vacío mi cuerpo, ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya estoy tarde, ya estoy tarde, para ser más natural, no quiero nada de ti, solo vení, ayúdame con una duda. Ay, no, no, no me respondas, no es necesario, pero que esto te sirva para ver, todo el daño que has causado, ya es muy perfecto. Para la cordura, para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya estoy tarde, para ser más natural, no quiero nada de ti, solo vení, ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? No me ibas a amar, si 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 no me ibas a amar. Gracias por ver el video.